Yo creo que el acompañamiento para este año por parte de la empresa va a ser muy positivo, más allá del contexto en el cual estamos, un contexto no muy fácil, en donde si de cierto modo de verdad que cuestan las cosas, pero bueno, nosotros pensamos mucho en eso y creemos que darle esa flexibilidad, tanto a quienes vienen a pasar estos cuatro días para tener una entrada muy accesible, como para aquellos estanes que realmente nosotros valorizamos ese esfuerzo porque venir acá a viajar, hacer muchos kilómetros, tener ese costo de montar un stand, la verdad que enorme y con ese gasto que la verdad que es mucho, bueno, tratamos de hacerlo accesible en la mayor medida que nosotros podamos y bueno, después veremos cómo acomodarlo. ¿Qué es lo que tiene previsto esta edición de la Expo Rural San Justo del próximo mes de agosto? Venimos con reforma en lo que es todo el mapeo de las estanes, con una entrada nueva, venimos con más pantalla, con más sonido, con más show e invitando cada día a nuevas generaciones, festejando el Día del Niño, porque esa fecha es el Día del Niño. Bueno, el domingo siempre festejamos el Día del Niño en la rural. Para este año nosotros, más allá de tener, considero que uno de los remates más importantes en ganadería de sociedades rurales dentro del país, este año apostamos a sumar dos nuevas razas en donde, bueno, nos va a apoyar la Asociación de Criadores de Braman de la Argentina, va a estar presente en nuestra exposición, en donde vamos a tener ejemplares de limusín también para la venta, creo que esos son temas bastante importantes y bueno, y resaltar, y obviamente creo que la frutilla de este año es en donde vamos a apostar fuertemente a otra ganadería que no veníamos explotando hace años, pero es la ganadería ovina. Creemos que tiene un potencial enorme en la región y bueno, y el productor tiene que empezar a valorar eso como una alternativa de las carnes, una alternativa de la producción mixta y bueno, por eso este año vamos a tener el primer remate ovino, vamos a tener la primer jura ovina y también vamos a tener una degustación de carne ovina, así que bueno, apostamos fuertemente a una ganadería alternativa, una ganadería que pretendemos que tiene que ser explosiva en esta región.